¡Dale con todo, amada! ¡Que queremos! Me gusta cuando vendea porque las matas florecen. ¡Cuando hablamos las mujeres, pajuches desagradecen! Quiero darle un cantor con un corazón de patria. Desde la Central Guadalmariana Socialista de los Trabajadores de la Ciudad del Campo de la Pesta. Un saludo a revolucionario, un saludo a clasista, un saludo a obrerista, feminista, pero sobre todo venezolanista y patrón. Porque nosotros no tenemos una gran carácter. Y la carácter, camaradas, no tiene otro norte que no se hacía en octubre. Por eso, y en la cauda de ellos, quiero primero que nada saludar este presidio. Porque en este presidio, aparte de nuestras camaradas que están acá, de nuestros movimientos sindicales, movimientos sociales, tenemos aquí a dos personas que son parte del proceso, enredados de mí, con el comandante Chávez, para construir esta patria socialista que vamos a defender el 7 de octubre. Nuestra camarada, ministra de la Comercia. Un orgullo para nosotros. Porque no solamente se ha encargado de seguir por la lucha y de dibujar nuestras reivindicaciones sociales, morales, económicas, productivas, de desarrollo integral para las mujeres, que por supuesto se ven también cosechadas en la familia. Y tenemos a nuestro diputado, Juan Llovera. Una persona que por lo parte de esa comisión presidencial, que hoy nosotros tenemos como ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras. ¡Nacuará! Poquitos le llevamos al mamucho. Una ley que nos reconoce a todos. Y desde allí, la central jugó un papel fundamental. Ah, pero la central no somos la directiva. La central somos ustedes. Todos y cada uno reconocidos por primera vez en una organización que reconoce a todos los trabajadores y trabajadoras, dándole el digno puesto que se merece. Una central que se encargó de ir pueblo a pueblo, de ir organización a organización, de ir a consultar con las bases como debía ser la ley que tenía que parecerse a nosotros. Que debía que ser, como dijo Cristo, obra y semejanza del pueblo. Porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Y Dios quiere que llegamos con chavos. Porque nada pasa en la tierra si Dios no lo quiere. Y por eso es importante nosotros conocer a nuestras organizaciones. Yo quiero hacer énfasis hablando desde la central bolivariana socialista, de los trabajadores y las trabajadoras. Porque es necesario que conozcamos por qué existe la central, cómo nace la central, de qué trata la central, para qué estamos allí. Porque nosotros somos allí nada más y nada menos que supo hacer. Sus únicos casi porque aquí si hay una monarquía que reina el pueblo. Tiene que ser así. Nosotros estamos allí, no solamente para discutir las reivindicaciones como ustedes, no solamente para ir a una reivindicación salarial, sino para el reconocimiento de nosotros, cada uno como venezolanos, como ciudadanos, para ser garantes de las leyes y todas las cosas que se derogan de esta constitución, que tiene que ser reconocida en algún momento como la mejor del mundo. Ahorita decimos que es una de las mejores, por no herir susceptibilidades. Pero pocas constituciones en el mundo tienen la garantía de los derechos, la aplicación de los deberes, como lo tiene nuestra constitución. Nunca en la historia de Venezuela se había reconocido el carácter humanista, primero que nada, de nuestras leyes, de nuestra constitución. Reconociendo al hombre por encima de la reivindicación monetaria, porque la reivindicación social es el desarrollo económico de un país. No hay mejor recurso que el recurso humano. Y Chávez lo entendió, lo comprendió. Por eso amamos a ese hombre y decimos hoy que es el corazón de nuestra patria. Porque sin Chávez no hay patria. ¡Domínense! Que con Chávez todo. Y sin Chávez nada. Y tiene que ser así. Por eso los cobradores y alcaldes también tienen una gran tarea. Y contamos con nuestro camarada también, para que sigan en esa defensa. La central bolivariana se comenzó a organizar con la participación de todos. Y yo soy la prueba de ello. Porque soy la cojo de los campesinos. Y tenemos allí no solamente campesinos. También están los pescadores. Una ley también empujada desde la central por la ayuda del pueblo, que reconoce a los trabajadores informales que los organiza. Leyes especiales que se van a derogar para todos y cada uno de nosotros. Pero paciencia, camarada. Que la revolución se construye día a día y paso a paso. Por eso no podemos perder el norte. Y el 7 de octubre tiene que ser nuestra meta. Porque la revolución no ha llegado a su fin. Porque no hemos concretado los logros. Porque ahora es que falta avanzar. Por eso yo quiero tocar desde la central bolivariana, a nombre de mis camaradas de la central, del camarada Luis Rangel, de los 7 vicepresidentes, del equipo de Caracas de la central bolivariana socialista, que está allá echándole pierna, para que nosotros en las regiones recibamos todo eso. El llamado a la unidad. Camaradas, la revolución no es una torta. La revolución es un concurso de que nos caiga bien o nos caiga mal. El compromiso del 7 de octubre es más fuerte de lo que ustedes piensan. La remitida contra el presidente va a ser más fuerte de lo que ustedes piensan. Nos pueden entrampar en las parcelas. Por eso es que nosotros ahorita no podemos aceptar disfraces ni parcelitas. Tenemos que estar unidos y entender que Chávez es el norte y tenemos que abrazarnos como camaradas. Porque eso es lo que somos. Porque el enemigo está afuera. El enemigo es nuestro opositor. Porque con los camaradas, cuando sea necesario, discutimos. Porque ahí los tenemos. Están dispuestos y disponibles. Si no, tenemos la conciencia para agarrarnos y conversar con ellos. Cero división. Más unidad. Mensaje de la central bolivariana. Más unidad, unidad y unidad. Y las mujeres a garantizarse de sus hogares. Todos integrados el 7 de octubre. ¡Le mando a batones! Porque la lucha es el fuego y el pueblo es el amor de Dios. ¡Oh, qué amada! Muchísimas gracias, amada. Por este discurso que nos dejó. De verdad, le han sido bienvenidas a los compañeros de la central del Estado de Nauro. ¡Muchísimas gracias, amada!